Estoy feliz de poder conversar con una mujer a la que admiro. Muchas gracias por estar aquí en México y por compartir este tiempo conmigo. Después de obtener este premio, un premio de ganas de vida, vamos a hablar de eso, esta vida de suceso. Porque sabías, desde que estabas una niña, que querías ser actriz. ¿Puedes imaginarte, entonces, que hubiera llegado así? No, no. ¿Cómo pudiste? Yo tenía un sueño de ser actriz, quería ser actriz, pero la idea en Australia de cultivar una carrera que podría durar una vida, no era algo que podías regresar. Mi padres pensaban, bueno, eso es un sueño, pero vamos a enfrentar la realidad. La realidad es, ¿qué quieres hacer? ¿Puedo ser un doctor? ¿Puedo ser un lawyer? Entonces, yo me fui a la primera carrera cuando era 14, y yo continué a trabajar. Yo tenía que trabajar hard, pero las cosas empezaron a pasar. Y luego, cuando yo era 19, yo era capaz de ponerle un pago en un apartamento, y esa es cuando mis padres pensaban, que esto podría estar realmente funcionando para ella. ¿Puedo ser? Sí. Cuando yo tenía una manera de vivir, ellos me dijeron, OK. ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Gracias.